...hacer daño al Real Madrid. Ahora un poco roto el Sevilla, ya que muchos futbolistas subieron para el ataque. Disparo de Cristiano Ronaldo, el bote que casi sorprende a Sergio Rico. Se lleva los abucheos de la afición. Una de las pocas ocasiones en las que hemos visto Cristiano Ronaldo participando en el ataque del Real Madrid.